La noche que yo te conocí En tus ojos verdes comprendí que tú me querías La noche que yo te conocí En tus ojos verdes comprendí que tú me querías Mante la noche Mante la noche Dame una noche más Mante la noche Mante la noche Dame una noche más Mante la noche 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 Mante la noche